ahora sí se ve perfecto el cartel viniendo de la calle Rivas está cortado las ramas de los árboles y no está tapado el cartel así que fundamental que se vea para eso está ahora hay que hacerlo con un montón de carteles que hay en la ciudad que están tapados que siguen tapando los carteles bueno y se cumplió con este cartel ahora vamos por todos que sea todo para bien bye bye